Y vamos a hablar ahora del mercado cárnico. Nuestro país podría lograr negocios con carne de calidad en Rusia. En estos momentos una delegación oficial y privada integrada por autoridades de INAC, de la industria frigorífica y brokers de la carne en aquel país, realizan reuniones de negocio con ese fin. Si los referidos contactos comerciales prosperan, nuestro país podría estar ingresando a Rusia con cortes de alta calidad antes de este fin de año. Este logro podría compensar la pérdida de la cuota que actualmente está vigente con la Unión Europea, a vida cuenta de la renovación de un acuerdo del viejo continente con Estados Unidos. Aunque hay analistas que aseguran que esa instancia sería muy difícil, las gestiones uruguayas de cualquier modo se realizan de manera rápida para que la producción de carne de alta calidad no se vea afectada. Así que en las últimas horas la delegación uruguaya presente en Rusia organizó una degustación de carne producida en nuestro país, que se cumplió en el hotel Ararat Hayat, frente a la Plaza Roja de Moscú. En la actividad participaron clientes rusos de los frigoríficos uruguayos, autoridades sanitarias rusas y de relaciones exteriores, y bailarines de Boy Joy, entre otros. ¡Felicito al Instituto Nacional de INAH! Y yo позdцо al Instituto Más INAH! Por a apostar a este proyecto ambiciosa Por a apostar a este proyecto ambiciosa Por a comprar que ellos dieron en este proyecto para realizar este proyecto. De unir la calidad de nuestras carnes Y тем самым объединяет качество нашего мясa Con la calidad de nuestro ballet Con la calidad de nuestro ballet Con la calidad de nuestro ballet Con los valet ¡Gracias! ¡Gracias!